Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabía quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta lectura que nos presenta la Iglesia para este quinto domingo del tiempo ordinario, nos llama a cada uno de nosotros como cristianos y como discípulos del Señor a la reflexión. Concretamente, la segunda lectura que hemos oído del apóstol San Pablo a los Corintios. Él se interpela diciéndose, Hay de mí, si no anuncio el Evangelio. Estas palabras de Pablo le ayudan a él a discernir cuál es la misión que debe desempeñar como apóstol, como discípulo del Señor. Y está consciente de que esta misión la ha recibido como una gracia del Señor. Es el Padre quien lo ha llamado y quien le ha dado esa gracia para que él pueda llevar adelante con valentía el anuncio del Evangelio. Él siente que no es un trabajo cualquiera, ni que es una carga, sino todo lo contrario. Es una bendición del Padre que le ha llamado, que le ha permitido que se encuentre con su Hijo y él, después de la conversión, asume este reto de convertirse en el anunciador de la buena nueva, de la predicación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se interpela a sí mismo en este gran compromiso que tiene de anunciar la buena nueva de la salvación. Y también el apóstol nos interpela hoy a cada uno de nosotros. Debemos estar conscientes de que todos somos los discípulos del Señor en este tiempo de gracia que nos corresponde vivir a cada uno de nosotros. Y podemos decir que hoy el Señor cuenta con nosotros. Nos da su gracia a través del Espíritu Santo para que también le anunciemos. Y la Iglesia cuenta con cada uno de nosotros para llevar adelante el mensaje de la salvación, para ser anunciadores del Evangelio del Señor. Gracias a muchas personas que asumieron con valentía el reto de la evangelización, nosotros podemos decir hoy que formamos parte de nuestra Iglesia, porque infundieron en nosotros, en nuestros corazones, la fe, porque nos llevaron al encuentro con el Señor, porque nos han enseñado a amar, a servir y a trabajar por nuestra Iglesia, a asumir el Evangelio como cristianos y a predicarlo. Y hace algunos años atrás, según las estadísticas, nos informaban que gran parte de la población se confesaba católica, especialmente en nuestro continente americano, un porcentaje bastante elevado. Pero si hoy nosotros observamos y analizamos las estadísticas, nos damos cuenta que ese número ha ido decreciendo poco a poco, especialmente en algunos países de Centroamérica, donde ya prácticamente los católicos pasan a ser una minoría. Y en nuestra patria Venezuela, hace algunos años atrás se decía, el 90% son católicos o somos católicos. Y hoy día podemos decir ya no somos 90%, más o menos un 70%. ¿Y esto a qué se debe? Podemos encontrar muchísimas respuestas externas. La modernidad, los problemas, las dificultades, el que muchos a veces cambien la asistencia de la Eucaristía Dominical por ir a ver un partido de fútbol, incluso muchos llaman a los estadios en el Templo Sagrado, o porque hay muchas cosas de la tecnología que nos apartan y que nos entretienen y se nos olvida sacar ese tiempo para asistir a la Eucaristía. Todo esto son cosas que van justificando toda esa realidad que tenemos. Pero sobre todo debemos interpelarnos hoy con San Pablo y revisarnos interiormente y qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace que muchos se vayan apartando de la fe, de la asistencia a la Eucaristía, de ese compromiso con el Evangelio y con la Iglesia? ¿Qué está pasando? Y no podemos decir únicamente la responsabilidad es de la Iglesia, o es de los sacerdotes, o es del obispo, o es del Papa. No, el compromiso es de todos, porque todos hemos recibido la gracia del Señor a través del sacramento del bautismo para convertirnos en anunciadores de la buena nueva, de la salvación. La respuesta a todas estas interrogantes tiene que venir desde cada uno de nuestros corazones y de nuestras familias. En la familia es donde se tiene que ir cada día sembrando ese gran amor por el Evangelio, por la Iglesia, ese testimonio como cristianos, como hijos de Dios. Es allí donde se tiene que empezar a sembrar en los niños la semilla de la fe, de la confianza, de la esperanza en Dios nuestro Señor. Cuando un niño va a la catequesis, va a profundizar lo que ya ha iniciado en el hogar, lo que los padres le han ido enseñando. Entonces, la responsabilidad sentimos que es de todos. Otra de las realidades que debemos tener en cuenta y que nos ilumina esta palabra es que muchas de nuestras instituciones que se dedican a la formación a lo mejor están fallando, porque tenemos muchos colegios, católicos, universidades, y que egresan de estas instituciones a veces no asumen ese verdadero liderazgo como líderes cristianos, comprometidos con el anuncio de la palabra de Dios, comprometidos con el trabajo pastoral en la Iglesia. Y entonces, ¿qué está pasando en estas instituciones? A veces quienes se acercan al seminario o a la vida religiosa, nos damos cuenta que son jóvenes que proceden de los liceos públicos. ¿Y qué está pasando entonces en estas instituciones católicas que deben ser las pioneras en la formación cristiana, en despertar ese deseo por responder al Señor en la vocación sacerdotal, religiosa, o en la vocación laical, comprometida, en la vocación de padres dedicados a ese trabajo verdaderamente cristiano en los hogares y en la sociedad? ¿Qué nos está pasando entonces a nosotros? Y San Pablo nos interpela con estas palabras, hay de mí si no evangelizo. Y el Papa Francisco nos está invitando a que todos tenemos que salir al encuentro de aquellos que se han alejado, de los que están apartados, de aquellos que a lo mejor sienten una indiferencia o una apatía ante la palabra de Dios y ante lo que la iglesia nos está presentando. Es por eso que debemos asumir el reto primero en las familias, la iglesia doméstica, la que cada día tiene que comprometerse realmente con la educación, con la formación de sus hijos según los principios que el Señor nos enseña en el Evangelio. A veces nos encontramos que cuando se está trabajando con la catequesis en las parroquias, en las diversas comunidades, el padre y la madre le dicen al hijo o al niño, tiene que ir a la catequesis. Hoy tiene que levantarse temprano porque tiene que ir a la Eucaristía, porque el catequista le está exigiendo de que tiene que llevar una hojita firmada que le haga costar que fue a la Eucaristía. Eso no es formación, eso no ayuda, porque a veces el padre o la madre le dicen, tiene que ir y ellos se quedan en casa. O lo ven sencillamente como un compromiso, una obligación. Y cuando el hijo hace la primera comunión, ya salimos de eso, ya no tenemos que ir porque ya se confesó, porque ya hizo la primera comunión, porque ya fue confirmado. Es decir, no se está asumiendo el compromiso desde la familia donde se tienen que cultivar estos verdaderos valores y principios del Evangelio. también la iglesia nos está proponiendo el trabajo en las pequeñas comunidades eclesiales de base y es allí donde nos tenemos que animar y donde nos tenemos que fortalecer, donde se tiene que iniciar un trabajo de formación, de preparación para que después se vaya a la Eucaristía. Ojalá que en estas comunidades se comparta la palabra de Dios, se pueda orar con la palabra de Dios, se puedan asumir todos estos retos que nos presenta la iglesia y después esa comunidad se reúna y vaya el domingo a celebrar el día del Señor para seguirse fortaleciendo con la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer que el anuncio del Evangelio sea parte del trabajo cotidiano de cada uno de nosotros. No nos debe resultar extraño que nosotros como cristianos, como católicos, dialoguemos del Evangelio dialoguemos de los problemas de la familia, dialoguemos de la realidad que nos presenta la iglesia para iluminarnos, para seguir adelante de los temas que el Papa nos está presentando. A veces parecen que son temas extraños en nuestras conversaciones, en nuestro trabajo, en los quehaceres de cada día y tenemos que hacer que esto forme parte de cada uno de nosotros, de la realidad que vivimos. La situación que estamos viviendo es dura y difícil y a veces nos dedicamos a gastar mucho tiempo hablando o criticando o señalando y nos olvidamos de lo más importante. Si nosotros asumimos el Evangelio, si nosotros compartimos el Evangelio, si nosotros anunciamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos va a iluminar a todo lo que nos corresponde hacer como cristianos y como ciudadanos, a lo mejor estamos descuidando lo más importante, el anuncio del Evangelio, la atención al más necesitado y si lo hacemos de verdad, si lo hacemos desde nuestras comunidades, si lo hacemos desde nuestras familias, es la misma palabra de Dios la que nos va a decir esto está mal hecho, esto hay que corregirlo, esto está bien, hay que seguir por aquí porque este es el camino que el Señor nos está señalando. Pero si pretendemos hacerlo solamente con nuestros criterios humanos, según nuestra forma de parecer, según nuestra voluntad, es difícil porque el uno piensa de una manera, el otro de otra y estamos descuidando, repito, la palabra de Dios que es la que nos ilumina el camino a seguir. Si anunciamos la palabra de Dios con valentía si la asumimos, los que están haciendo la cosa mal se van a sentir interpelados por la palabra de Dios y la conciencia le va a decir eso está mal. Y a lo mejor retornen con la gracia de Dios a hacer las cosas bien como nos corresponde, repito, como hijos de Dios, como discípulos, como ciudadanos de nuestra patria venezuela. Por eso tenemos que hacerlo con valentía. Cuando leemos los hechos de las primeras comunidades cristianas nos sentimos llenos de alegría, de regocijo cuando ellos con fervor hablan, anuncian, predican, se reúnen para orar, se reúnen para compartir, se reúnen para ayudarse y nos dice la palabra de Dios que las comunidades iban creciendo, se les iban uniendo cada día más personas enamoradas de la palabra de Dios, disfrutando de lo que se podía vivir en estas primeras comunidades cristianas. hoy parece que fuera lo contrario, no porque la palabra de Dios haya perdido su vigencia o porque haya pasado de moda, no, porque a lo mejor nos hemos quedado en cosas secundarias y no le hemos dado el puesto que se merece la palabra de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en la tarea diaria que debemos compartir. Si asumimos este reto en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, irán surgiendo vocaciones comprometidas con el anuncio de la palabra de Dios, comprometidas con lo que el Señor nos pide en el Evangelio, comprometidas para llevar adelante nuestra sociedad, para luchar cada día por lo que la Iglesia nos está planteando, para asumir la doctrina social de la Iglesia, para aplicarla en favor de nuestras comunidades y de los más necesitados. Entonces, asumamos este reto hoy de San Pablo. Hay de mí senúo anuncio el Evangelio, que nosotros podamos asimilar la palabra de Dios, la podamos encarnar en nuestra vida y la anunciemos. Primero, con el testimonio de vida, dando verdadero ejemplo y sintiéndose compromiso como cristianos, como hijos de Dios, de trabajar, de luchar por nuestra Iglesia y después de hacerlo también con nuestra palabra. Repito, que no sintamos vergüenza de hablar de la palabra de Dios, del Evangelio, de los retos que nos está colocando la Iglesia, que lo asumamos con valentía para que esa palabra sea luz, la luz en nuestras vidas, en nuestros hogares, la luz para nuestra patria Venezuela. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias!